En el barrio de La Plata hay una banda que no siga estudiante a donde va que en las buenas y en las malas se la banca porque el pincha tiene huevo de verdad y ahora estoy delirado por el faso y el alcohol lo vi sol y jugando en la B fuiste campeón